que no amigos como están espero que se encuentren bien pues les traigo información muy importante para todos mis queridos amigos que bueno pues si son adultos mayores que son pensionados que son jubilados por parte de lo que existe y es que como ustedes están viendo en la imagen pues si amigos ya salió el calendario de pagos de este 2023 de pensionados y jubilados de iste para todos aquellos que estaban esperando y quieren saber en este caso o adelantarse cuando saber que les va a caer lo correspondiente a sus meses bueno pues déjenme decirles que ya les traemos este calendario este calendario que bueno pues publicaron recientemente y que ahorita ustedes mismos van a ver pero antes antes de pasar esta información aquí abajito hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse dale clic ahí para que te puedas unir a esta comunidad que día con día y poco a poquito vamos creciendo es muy importante que sepas que te va a aparecer una campanita la cual ponla en todas para que bueno pues youtube te avise cuando suba un vídeo nuevo también no se te olvide compartir el vídeo porque este es el objetivo que podamos llegar a más gente personas y posteriormente que no se te olvide pues en este caso dejar lo que es tu manita con tu pulgar arriba porque con eso con eso nos hace saber que este tipo de contenido es de importancia es de relevancia y que quieres saber más bueno pues ahora sí vamos a pasar a lo que es el calendario que bueno pues prácticamente público público el liste para todos sus agremiados es muy importante que pongas mucha mucha atención a lo que es este calendario porque bueno pues aquí te los te lo traemos este calendario que como puedes observar es oficial este sí es calendario oficial de pensionados y jubilados de iste hace algunos días le subimos información de un calendario pero ese calendario es de apoyo para quienes para quienes son en este caso pensionados del ims y que en este caso bueno pues ustedes bien saben que no tienen un calendario en específico pero ahorita ahorita les vamos a mostrar lo que es este calendario de pensionados y jubilados de iste como pueden ver pues tenemos una columna donde bueno pues tenemos dos dos columnas perdón una de del lado izquierdo que dice periodo y el otro que dice fecha de pago como pueden ver pues tenemos el mes de enero el cual ya se pagó lo correspondiente al mes de enero el día 2 de enero pues ya recibieron lo que es en este caso pues lo correspondiente a este mes y la segunda parte del aguinaldo de 2022 es muy importante que estén muy atentos posteriormente bueno pues viene lo que es el mes de febrero el cual lo van a estar recibiendo este 31 de enero para que bueno pues ustedes estén bien atentos a la información posteriormente posteriormente viene lo que es el mes de marzo en el mes de marzo bueno van a estar recibiendo el 28 de febrero para que bueno pues estén atentos ahí en lo que son las notificaciones de su teléfono viene lo de el pago del mes de abril abril 2022 2023 perdón yo me quedé en el 2022 en el 2023 en el cual bueno pues lo van a estar recibiendo el 30 de marzo posteriormente tenemos lo que es el mes de mayo el cual lo van a estar recibiendo el 28 de abril luego lo que es junio lo van a estar recibiendo el 31 de mayo y lo de julio lo van a estar recibiendo el 29 de junio posteriormente bueno pues tenemos lo que son los meses de agosto y en este caso esto lo van a estar recibiendo el día 28 de julio por último bueno no por último el siguiente sería el mes de septiembre que sería que el día 31 de agosto cuando estarían recibiendo lo correspondiente a este mes luego tenemos lo que es octubre el cual bueno pues lo van a estar recibiendo en el mes de septiembre y posteriormente lo que es el mes de noviembre que lo van a estar recibiendo el día 31 de octubre recuerden que en noviembre pues van a estar recibiendo la primera parte del aguinaldo a mitad de la primera quincena es muy importante que bueno pues sepan que en el mes de diciembre pues van a estar recibiendo lo correspondiente en el mes el día perdón 31 30 perdón de noviembre entonces amigos ese es así como estaría está funcionando el calendario de este 2023 para pensionados y jubilados de este amigos pues esta es la información que les traigo el día de hoy una información muy pequeñita pero creo que muy importante sobre todo para aquellos que son pensionados y jubilados de este y que bueno pues estaban preguntando por el calendario bueno pues ya salió aquí les vamos a estar trayendo toda la información con respecto a los pagos para avisarles si es que apenas te estás pensionando si es que apenas te estás jubilando bueno pues aquí te vas a enterar mes con mes de cuándo te va a caer tu pago amigos me despido les dejo este videito al lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima